Vamos ahora con algo que nos sorprendió mucho, nos estremeció y nos consternó, yo creo que a todo el país. Cuando ayer salta la noticia de que una niña de 11 años, una niña de 11 años, ha sido presuntamente violada por una manada de otros niños, menores de edad, por seis niños, en un centro comercial de Badalona, son seis menores los que presuntamente violan a la niña, ella puede identificar a cinco de ellos que ya han sido identificados por los muses de escuadra que están en la investigación y se dan cuenta de que uno de ellos tiene 11 años, uno de los agresores tiene 11 años, otros dos tienen 13, hay uno de 15 y otro de 17 y hay otra sexta persona que no han sabido o no han podido todavía identificar. El de 17 años está en un centro de régimen cerrado, un centro de menores, el de 15 es el que está en libertad, vigilada, está custodiado o vigilado, cuando está vigilada que está custodiado por un muso de escuadra o no? No, 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 simplemente tiene una medida de control, en un centro suele ser abierto y en lo cual simplemente tiene que presentarse o dormir incluso simplemente en el centro. El de 11 años y el de 13, nada, están en su casa tranquilamente, haciendo su vida absolutamente normal, porque son inimputables. Bueno, pues no queda ahí la cosa, porque quien da la voz de alarma de lo que ha podido sucederle a esta niña en noviembre, porque la niña nada más ocurrir los hechos se lo dice a un vigilante de seguridad del centro comercial que no le hace ni caso al vigilante de seguridad, porque parece ser que no la cree y le dice, venga niña, sigue, vete para allá. Una niña de 11 años que le ha dicho, me han violado 6 chavales, yo creo que es para tomarlo en consideración. Pero bueno, este hombre no le hizo ni caso y quien se da cuenta de lo que ha ocurrido es al mes siguiente el hermano de la niña. El hermano de la niña tiene 14 años y va al colegio y ve que hay un vídeo, un vídeo en el que está circulando, que están difundiendo esos niños de esa agresión. Y es quien lo dice en casa y la niña al final se derrumba y cuenta lo que ha sucedido. Los padres van inmediatamente a los musos a poner una denuncia. Bueno, pues ese niño, el hermano de la víctima, está recibiendo amenazas de muerte. Está recibiendo amenazas de muerte por haber contado lo que le hicieron a su hermana. Le están diciendo que le van a matar. Tanto es así que él sí que va acompañado de un mozo de escuadra. Va escoltado, un niño de 14 años tiene que ir escoltado al colegio por un mozo de escuadra para evitar las represalias. Y la familia está valorando irse de casa, de España, irse de España. O sea, esto es de locos. Una niña de 11 años violada por otros niños que ahora la familia está pensando en irse de casa porque están amenazados de muerte. Esta es una de las amenazas que ha recibido por teléfono, vía WhatsApp, el hermano de la niña. Vean. Ahí lo están viendo. Dicen, te voy a apuñalar para que tu madre y tu padre sufran por ti. Por mentirosos estáis muertos, amigo. Estás muerto. Y el niño, el pobre, dice, pero tío, que tengo 14 años, que yo no he metido a nadie en un centro. Lo dice por el chaval de 17 años que está en un centro de régimen cerrado. Alfredo, esto es impresionante. Yo no sé. Es verdad que hemos visto todo tipo de casos. Pero esto que una manada de niños violen a una niña de 11 años y que luego encima le estén a este chaval, al pobre, amenazado que tiene que ir con un moso de escuadra. Tú lo has dicho todo desde el principio, que es un poco improperio toda la cosa, la cuestión. Es decir, desde que la niña sale del baño y se lo comunica al vigilante y el vigilante no le hace caso. Sí que te puedo decir que, hablo esta mañana con un compañero de Mossos, me dicen que las imágenes son claras. Se ve cómo entran los seis dentro del baño, se ve cómo salen posteriormente del baño y se ve cómo sale la niña del baño. Por tanto, tienen identificados prácticamente a todos, pero una vez más, con la ley del menor que tenemos en España, que tiene 23 años ya, que las cosas han cambiado de hace 20 años para ahora, David, y evidentemente habría que darle no una, sino 30 vueltas de tuerca a esta ley del menor, conlleva este hecho. Pero es una reflexión policial que encuentro en la calle todos los días uniformado. Es decir, los menores cada vez tienen menos respeto con nosotros, nos pierden menos el respeto a la policía uniformada y que al final tenemos lo que tenemos. Pero no solo eso, es decir, ¿qué está pasando en la sociedad? ¿Qué está pasando en estas familias? Que sí, que son de un barrio marginal de Badalona y que todo el mundo sabe cómo pueden ser, pero hablamos de niños de 11 y 13 años que agreden, que violan a una niña de 11 años y que encima son capaces de amenazar al hermano por denunciar el hecho. Como tú bien dices, el vídeo, esta mañana los compañeros de los Mossos no me han sabido puntualizar si tienen el vídeo o no, pero el vídeo se le dicen al mes, le dicen al hermano de 14 años, le dicen, hay un vídeo por ahí en el cual están, y lo digo literal, aunque me pese, están destrozando a tu hermana. Es decir, esta es la barbaridad que le dicen al niño. Y cuando el niño se le dice a sus padres es cuando van a denunciar, porque la niña por miedo y por vergüenza, como evidentemente el vigilante en primera instancia, que es el que había acudido para pedir ayuda, no le había ayudado, pues al final tiene doble victimización. Es decir, en primer lugar te tapan y en segundo te callan, pero que luego, una vez que denuncian, amenacen al hermano de la víctima, que mal estamos. Vamos a seguir hablando de este caso que la verdad que nos tiene muy, muy sorprendidos.